Y vamos hasta el departamento del Alto Paraná. Este transporte público perdió el volante, se desprendió el volante y fue a causar un accidente. La compañera Noelia Duarte tiene detalles del accidente que causó esto, que no sé si se puede llamar transporte público para hacer una chatarra. Buen día, Noelia. Buen día, Patricia. Saludos para vos, para toda la audiencia. La audiencia chatarra sería un eloquio, verán, teniendo en cuenta todo lo que está en forma irregular dentro de este destructo colectivo que era de una empresa de transporte público, que es de una empresa de transporte público de Ciudad del Este que presta servicios en línea urbana aquí en la capital departamental. Se produjo un accidente ayer en horas de la tarde sobre la ruta Paraguay 2 a la altura del kilómetro 5. Los testigos mencionaron, y hay evidencia de eso por las imágenes que mostramos también, que el volante se desprendió. Esto hizo que el conductor perdiera el control. Cruzó el paseo central, el bus se dirigía sobre Ruta Internacional hacia el microcentro de Ciudad del Este. Cruzó al otro carril donde estaban circulando en sentido contrario dos motociclistas o dos personas a bordo de una motocicleta, quienes se llevaron la peor parte, quedaron con múltiples lesiones y fueron hospitalizados. El chofer del colectivo quedó detenido en la comisaría cuarta de Ciudad del Este. Y el volante desprendido fue solamente el corolario de todo lo desastroso que es este bus, que tenía los vidrios asillables, asientos sueltos, el piso roto, todo lo que pueda significar un peligro para los pasajeros que utilizan este servicio de transporte público en la ciudad. Un testigo de lo ocurrido relató cómo se produjo el accidente, el señor Jorge Silva. Si te parece, Patricia, podemos compartir. Noelia, la empresa Murucuya, o sea, propiedad de la empresa Murucuya, ¿en verdad él trabaja para la empresa? Es un bus que agarró en particular y usa como transporte público, porque increíble las imágenes que nos está mostrando. Sí, Patricia, es una de las nueve empresas de transporte público que no tiene mucha diferencia de las otras que prestan servicios aquí en Ciudad del Este por la pésima calidad de los buses que tiene para el servicio a los pasajeros. Y el pasaje es el mismo, ¿no? Es que hay algún tipo de oferta para que la gente viaje en ese, ¿verdad? O sea, el mismo que pagan todos. En Ciudad del Este el pasaje, hasta la semana pasada, era 3.000 guaraníes. Argumentando la suba del combustible, los integrantes de la Asociación de Empresas de Transporte Público de Ciudad del Este, cuya sigla es Hacetrapase, pidieron el aumento de 500 guaraníes. La Junta Municipal, por unanimidad, le concedió ese aumento. ¿Y si tiene conocimiento si esta empresa Murucuya pertenece a algún político de la zona? Ciertamente la gente que era o que son responsables de la empresa de transporte público siempre tuvieron vinculación directa con las autoridades municipales. Principalmente, Patricia, para actividades proselitistas, para acarrear gente de los barrios. Entonces, siempre se tuvo ese pago de favores. La limitación por un año y la gentileza, entre comillas, de estos transportistas a la hora en que las autoridades municipales necesitan. ¡Qué bárbaro! Ya es un atentado contra cualquier pasajero o pasajero que suba lo que está ocurriendo con la empresa Murucuya. ¿Tenemos una nota de Ciasnoe? Sí, señora. Uno de los testigos, el señor Jorge Silva, que contó lo ocurrido. Adelante. Ya volvió a poner el chofer, pero ya pasó hacia acá y ya le atropelló a la chica y al tipo que venía dentro de la moto. Porque los motociclistas estaban dirigidos hacia el kilómetro 7. Si direccionan kilómetro 7 y el colectivo se iba para el centro. Y al venir con la velocidad que venía, se le quitó el volante y al tratar de colocar ya pasó ya hacia este carril. ¿Chocaron de frente para aquí? Se esquivó un poquitito de costado, le chocó, pero le estuvo a la cuneta, le tiró. ¿A que ya la chica donde están los policiales se cayó en la cuneta? ¿Cuál es la situación de estas dos personas aquí en cada segundo poder? Los dos, como nosotros le estábamos conscientes, por lo menos nos hablábamos. Nosotros le hablábamos y respondía, inclusive nos dieron los números de familiares para llamar. Ahora recién vino el familiar y llevó todos sus pertenencias.